Pues con esta cantidad queda cubierto el primer pago de nuestro negocio. Ya puede mandar la maquinaria cuando quiera. Yo me encargaré de organizar la red de distribución. Nessie Dicre va a ser un éxito. Todo un hito en la historia de la cooperación internacional entre España y Alemania. Sí, señor. Un hito. Pues solo nos queda despedirnos. Pues la próxima vez organizaré un plan de entretenimiento bastante más divertido. Iremos a la mejor coctelería de Madrid, donde disfrutará de una compañía extraordinaria. Ya verá. Cuento con ello, don Antonio Julián. Me ha encantado hacer negocios constantes. Un verdadero placer. Te acompaño. Buenas. San Quirino, mira. Llegas, justo a tiempo. Señor Ducre. ¿Se hace marcha? Sí, su avión sale dentro de dos horas. Bien. Au revoir. Au revoir, monsieur. A la prochaine. Digo que llegas justo a tiempo, porque acabo de cerrar un buen acuerdo con él. ¿Y qué tipo de acuerdo has cerrado? Importación de maquinaria agrícola de fabricación alemana. La más robusta y la mejor del mundo. ¿Y eso qué tiene que ver con química, blanco? Nada. Ya te dije que da un negocio personal. Pero ya que yo me estoy introduciendo en el mundo de la agricultura a gran escala, he pensado que la empresa también podría derivar hacia ese terreno. ¿Quiere que hagamos abonos? Fertilizantes, insecticidas, herbicidas. Hay un largo terreno para recorrer ahí dentro. Ya lo sé, Julián. Soy químico, ¿eh? Pero lamentablemente el campo ese no tiene nada que ver con el que venimos desarrollando desde hace años. Pues habrá que cambiar, Aquilino. Cosmética, la perfumería. Esto es pecata minuta si lo comparas con el producto agrícola a gran escala. Bueno, pero es una decisión que tendrá que asumir Laura, ¿no? Yo soy el director general de esta empresa. ¿Cuántas veces te lo tengo que contar? La única decisión que Laura debe tomar, ya sabes cuál es. La de ser madre. Detrás de todo esto está tu carrera política, ¿no? Por supuesto. Después de esta operación con los alemanes me van a poner en un pedestal. Franco en persona vendrá a inaugurar las primeras cosechadoras que recorrerán Castilla entera. Mira, ¿me te das cuenta que tu ambición puede perjudicar a la empresa? Si sale mal ese negocio, arruinarás a Laura. No saldrá mal, Aquilino. No saldrá mal. Pero bueno, creo que eres tan poco receptivo, no hace falta que sigamos hablando. ¿Querías algo? No, no, de ti no quería nada. Venía a ver si estaba Laura nada más. Pues no está, no está. Muchas gracias. Señor Gutiérrez. Buenas, soy Julián Madariaga. Tengo una primicia para usted. ¿Cómo que no sabe si le interesan mis primicias? Le aseguro que lo que le pueda contar un futuro ministro tiene bastante interés.